Bueno, continuamos con nuestro recorrido de aquí de Cáceres, de la zona monumental. Pueden ver los callejones que hay, que son innumerables, por todos lados hay. Este se llama la Casa del Sol, tiene ahí unos escudos nobiliarios muy bonitos, su balcón, tipo Romeo y Julieta. Esta es una torre, verdad, hermosa también, que también parece de Romeo y Julieta, muy bonita. Está hermosa, hermosa. Es una boda, estamos viendo una boda. Seguimos caminando. Por las calles de Cáceres, de la zona monumental, zona monumental. Esta iglesia hermosa, a mí me encanta. Son iglesias del siglo XII, XIII, muy antiguas. Muy antiguas. Seguimos caminando, que mejor no hablo para que ustedes lo vean mejor, lo que se concentren más en lo que están viendo. Sí, a ver si me tienes que pagar el viaje. Gracias. 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 Al fondo, aquella carretera que se ve al fondo, esa va hacia un lugar que se llama la Virgen de la Montaña, que es un lugar muy venerado aquí en Cáceres. Hay una Virgen ahí que se supone desapareció. Está muy bonito el lugar. Es un restaurante. Es el Consulado de Portugal. Ya la primavera está cerca. Este árbol ya está floreando. Hermoso el lugar. Muy bonito, Cáceres. Muy bonito. Precioso. Vamos a entrar aquí a un museo. A ver si nos permiten grabar. Es un museo de los romanos.